Saca de costado corresponde para Patronato, tenemos 3 minutos y medio 0-0. A propósito de esto, no pegaba nada Paolo Mortero cuando jugaba, ¿no? Era livianito, igual a vos, lateral de costado corresponde, lo que no pegaba, vos le pegabas mucho más, míster. Muy parecido a Godín. Sí, sí. Lo hará Geminiani ese saque de manos, Geminiani juega la pelota de primera para Espinoza, la tira el chileno, va a meterle en centro, raza final, mete el centro pasado, segundo palo, golpe de cabeza que no ha sido más, la tiene que reventar, la saca Sebastián, la tira hacia arriba, pega en el cielo rojo de la cancha, golpe de cabeza, la ponen casi contra la puerta de la iglesia, la salida para el equipo Zavalero, tenemos 4 minutos del primer tiempo, 0-0, se anticipa Renzo Vera, la tiene Vera, mira con la pelota, la toca por la derecha, viene el balón para Espinoza, aquí tiene que retroceder, recoger el remate y la pone hacia adelante para el flanco Quiroga de cabeza, la saca el flanco Germán Conti que hay para el chero Guman en terreno Zavalero, juega de primera, el pase es por el medio, va ahora por la derecha, viene abierto Geminiani, recortado por ese callejón que viene la tira hacia arriba, pega en vacía, vacía, toca de primera, será salida para Colón. A la hora de pintar pinturerías de la historia, la avenida Ramírez 2780, casi esquina Villa Guay. Se viene a Renaldo González, el siguiente golpe de cabeza está... ¡Gol! Tercea, ¡Gol! El santo en cinco minutos, del primer tiempo, a Renaldo González metió un centro, apareció Fernando Telechea de cabeza, mire usted Telechea, pone la primera llegada clara, así infló la red sobre el arco del barrio Fonavi, Telechea pone arriba ahora, Patronato en el arranque desde los vestuarios, Patronato de visitante uno, Colón de Santa Fe cero. Gol de patrón, de tribuna deportiva. Hoy la que se salvó Patronato acá, casi, 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 pero a ver, volcó el juego por la derecha, ya había insinuado un centro del chileno Espinosa, luego la toma el Pitu González, que cambió de banda, cambió de banda, y realmente estaba allí Telechea con los problemas defensivos de Colón de Santa Fe, la pone en un palo, golazo abajo, imposible para Fatura Brown, gana Patronato, gana Patronato, esto es lo que necesitábamos, este es el golpe de suerte que necesitaba, Patronato con esa jugada. Y todo empieza con un error, de Colón pierden la pelota, la recupera Arnaldo González, que manda un centro entre Conti y Oliveira, ahí apareció Telechea, cabezazo del primer palo, y a cobrar, ¿te acordás que dije antes de empezar el partido? Que salvo un gol inicial, va a ser un partido que de estudio, bueno, se fue todo al tacho, esto es fútbol, ahora Colón, herido, va a ir a buscar el empate. 49-30, quedan 30 segundos, bien, Renzo Vera mandando la pelota por el costado de la cancha, lateral de manos correspondes para el equipo Zabalero, que pierde por 1-0 en su estadio, en el cementerio de los Elefantes, gana Geminiere, lo saca de punta por un costado, lateral en la última bocha de la noche, viene en el centro de la tarde, noche, a la puerta del aire, golpe de cabeza, pida, da, Aferton y la saca como puede, Finosa, terminenlo Pompei, 49-50, 49-51, 49-52, 49-53 Pompei, terminenlo, 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 el partido, ha terminado el partido, señoras, señores, Patronato se ha quedado con esta victoria, operativo, victoria en la jornada del día de hoy, histórica jornada, ha marcado otra vez, Patronato que viene de ganarle a River y ahora consigue su victoria como visitante ante Colón de Santa Fe, una victoria que lo pone a Patronato también, una vez más, en la felicidad enorme de toda una provincia que festeja a lo largo y a lo ancho, este gran triunfo con gol de Telecía, Patronato, carajo, 1, Colón de Santa Fe, 0, ganó, es visitante. Un año y 19 días después, ganó como visitante, Patronato, la primera vez que lo hace en condición de visitante en la primera división y de esta manera, en los promedios del descenso, la verdad que se ha despegado mucho de los cuatro que hoy por hoy se están yendo, de abajo hacia arriba, Rafaela, Sarmiento de Junín, Temper y Olimpo son los que estarían descendiendo hoy, Quilmes, Arsenal, Calleres de Córdoba, Defensa y Justicia son los más comprometidos, Patronato está 20 de 30 equipos.